La finalidad de rebalancear es mantener todo esto, obviamente, pero además de rebalancear se trata del sistema nervioso central, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso periférico o sistema nervioso autónomo, el cual hay un eje que comunica sus intestinos con el cerebro, eje intestino-cerebro, el cual resulta que es importantísimo tenerlo, por eso cuando usted está estresado o preocupado pues le dan todos los síntomas gastrointestinales, cuando usted está relajado y tranquilo, todo está bien y así sucesivamente hay una relación directa en donde la mayor cantidad de neurotransmisores de nuestro cuerpo se produce aquí, en los intestinos y así ustedes pueden tener una muy buena salud. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Es importante que usted se suplemente con cosas que ayudan al sistema nervioso, como el magnesio, tiene que ver el video, cómo tomar el magnesio, tienen que, ese video está en YouTube, lo buscan. Ustedes pueden ver también nuestro video sobre la colina, que es materia prima, tanto para intestino como para cerebro, y obviamente prácticas como la meditación, la relajación, la oración, ayudan a que su cuerpo funcione mucho mejor. Esa es la meta. Muchos deben estar preguntando, ¿qué hago para saber si tengo permeabilidad intestinal? La clínica de los médicos nos guía, pero hay exámenes de laboratorio, como evaluar algunos virus que pueden estar en su cuerpo, el ácido láctico en materia fecal nos puede guiar sobre una posible permeabilidad intestinal, los azúcares reductores que salen en el coproscópico, si los tiene elevados me hablan de permeabilidad intestinal. Hay pruebas que son un poco costosas, que pueden, si la persona tiene la capacidad económica, por ejemplo la RAI2, Sirex, hay otro tipo de paneles para permeabilidad intestinal, son un poco costosos. Podríamos estar hablando que pasan de los 150 a 200 dólares, pero la clínica, podríamos decirte que es lo más importante, y casi el 70% de la población mundial se estima, ¿no? No hay estudios que tienen permeabilidad intestinal, y eso explica gran parte de las enfermedades, como les expliqué al inicio. Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse en este canal, síganos por nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier M, y también recuerden que yo hago consulta médica virtual, donde le mando a mis pacientes jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, y lo más importante, el componente emocional. Todo esto al tiempo incrementa la capacidad de su cuerpo de curarse, le pueden dar click aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también nos pueden escribir a este WhatsApp que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así, Dr. Javier M, Medicina y Bienestar, a su alcance.